Niña Y esta noche negra De lejos te siento venir Palabras de amor Que hoy se alejan de mi corazón O al gaviotas que no volverán A posarse en mi arena sin sal Serenata frente a tu balcón Soy bohemio que dice su adiós Soy un árbol fiel Que busca la felicidad Camba Yo sé que te llevo dentro Pues en mi canto y mis versos Siempre te quiero nombrar Niña Me llevo todos mis versos Me voy esta noche lejos Donde te pueda olvidar Palabras de amor Que hoy se alejan de mi corazón O al gaviotas que no volverán O al gaviotas que no volverán Niña Me llevo todos mis versos Me voy esta noche lejos Donde te pueda olvidar Donde te pueda olvidar Niña Me llevo todos mis versos Me voy esta noche lejos Donde te pueda olvidar Salud Donde te pueda olvidar Donde te pueda olvidar Los mis versos Donde te pueda olvidar